Arrancó en el Instituto de Capacitación para el Trabajo, la certificación de asistentes educativas en cumplimiento con la ley 5 de junio. Diana Costa Islas, directora del ICATSON, Plante del Cajeme, informó que al momento suman 47 personas preparadas a la espera de su evaluación. Que atiendan a niños en los centros de atención infantil, necesitan certificarse por lo de la ley del 5 de junio, estamos trabajando con el estándar de conocer. Explicó que es un proceso donde las interesadas deben llevar una capacitación de 5 horas para después programar su evaluación y certificación, además del examen escrito. La certificación cuesta 2 mil pesos por cada candidata, incluye la evaluación y la certificación y el examen escrito. El costo de la capacitación es 4 mil 500 por grupo, el cupo de cada grupo son 20 personas máximas. Cabe señalar que la capacitación es en el plantel de ICATSON y la evaluación y certificación en el centro de trabajo de cada asistente educativa. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera.